Hola, en este vídeo vamos a ver cómo realizar una verificación en SystemBerryLog con cobertura funcional, pero no desde el punto de vista del lenguaje, sino desde el punto de vista del manejo desde una herramienta de verificación, que en este caso sería CuestaSIM. Bien, dicho de otro modo, es necesario ver qué visualizadores tenemos asociados para ver aserciones, cover groups, cobertura de código, cobertura de estamentos, etc. Y cómo generar al final un reporte total de todos los análisis de cobertura funcional que haya hecho en el proceso de verificación. Para ello, pues, es necesario saber primero cómo hay que compilar y simular los ficheros SystemBerryLog para habilitar estas funcionalidades, que normalmente están por defecto inhabilitadas. Cómo ver las aserciones, cuáles son las que fallan, cuáles son las que están abortadas, cuáles son las que no están dando problemas. Desde el punto de vista de los cover groups, cómo observarlos, y también hacer un seguimiento de los mismos. Y lo último que vamos a hacer es cómo generar un reporte final en HTML. Bueno, lo primero que hay que saber es cómo compilar, que ya sabemos que es con el comando VLOG, y cómo simular para que yo pueda ver las opciones de cobertura funcional. Entonces, aquí, de las diferentes líneas del script que yo voy ahora a lanzar, voy a hacer hincapié en lo que en definitiva es importante para los elementos básicos de cobertura funcional. Porque hay algunos adicionales que no voy a comentar. Desde el punto de vista de cobertura de código, sin duda alguna, es la opción menos cover en la importante. Si yo no compilo con esa opción, nunca podré hacer un análisis de código de ese nivel jerárquico representado por ese fichero SystemBerryLog. Y ya las opciones que a continuación se indican, pues va a depender de si queremos cobertura de estamento, branch, expression, máquinas de estados, etc. Es cuestión de mirarse el manual de la herramienta para ver cada una de las diferentes siglas correspondientes a cada uno de los elementos de cobertura de código. Segundo elemento importante, cuando yo llamo al simulador, tengo que poner la opción coverage. También elemento fundamental para la cobertura funcional. Y el tercer elemento que quería comentaros es el de lanzar mensajes, porque a veces las aserciones sobre todo las incluyen, para que no solamente me lo envíe a la ventana de transcript, que sería la opción por defecto, sino que también me lo lleve al visualizador de ondas, o si me interesará. Si hemos hecho eso, cuando nosotros compilamos y lanzamos la simulación, cosa que ya he lanzado ahora con el script, podremos realizar o ver una serie de visualizadores específicos para la cobertura funcional. Vamos a ver ciertas ventanas que pueden que se habiliten, o pueden que tengamos que habilitarlo a través del menú de View. ¿Dónde? Pues fundamentalmente en el subapartado de coverage. Donde podemos ver si yo quiero hacer un análisis de cobertura de código, si quiero ver las aserciones, si quiero ver los cover groups, etc. Cuando termina todo el proceso de compilación de todas las librerías, entonces ya procede a la ejecución de este script y entonces evidentemente el simulador está sometido a un almacenamiento de información mucho mayor de lo habitual. Bueno, vamos a ver en primer lugar los efectos que tenemos tanto en el menú de la izquierda como en el visualizador de la derecha. Entonces, vemos por una parte el visualizador de aserciones. Es bastante sencillo. Todas las aserciones que veamos en los diferentes niveles jerárquicos nos los va a alistar sean inmediatos como son estos casos de estas aserciones o aserciones concurrentes. Y mientras el file error count esté a cero pues quiere decir que ninguno de ellos ha fallado. Por supuesto, si alguno hubiera fallado nos hubiera aparecido en la ventana de Transcript información sobre el mismo. Si alguno nos hubiera fallado también el waveform en esta zona superior del waveform nos aparecería también mensajes de las aserciones que han fallado. En este caso solamente tenemos un mensaje pero ni siquiera es de una aserción sino que es un mensaje vamos a ampliarlo que está en la parte superior que parece que este es un tema de inicialización. Si nos pusiéramos exactamente encima de ese mensaje pues nos daría información del mismo. ha sido un warning de un fichero que no ha podido abrir. Pero igualmente podrían ser mensajes de aserciones o mensajes de displays que yo haya introducido con diferente nivel de severidad. Para la visualización de las directivas de compilación de las... perdón, de lo que serían los cover groups tenemos también una ventana de cover groups. Vuelvo a repetir si estas ventanas no se me hubieran abierto yo siempre puedo a través de este menú habilitarlos. Entonces ya vemos aquí en las cover groups por ejemplo de dentro de mi FIFO pues que cover points han sido ya totalmente cubiertos y cuáles no. Por ejemplo si yo quisiera ver un detalle en este cross entre el puntero de escritura y el puntero de lectura qué casos no han sido cubiertos lo puedo desplegar y podría ver en particular en este que no llego ni al 7% de cobertura ver qué casos han sido cubiertos y en qué cantidad y cuáles no. El último elemento que os quería comentar de visualización de cobertura funcional porque algunas de las subventanas disponibles en CuestaSIM que son muchas no las vamos a ver es el de generar un report porque creo que es una herramienta con una gran información ordenada exhaustiva y que me puede servir como un gran report disponible del momento en particular de un objeto de verificación en un tiempo de simulación. Por ejemplo ahora en el momento en el que estamos yo quisiera hacer un análisis completo de qué pasa con la cobertura de código qué pasa con la cobertura de aserciones de cover points de cross de todo lo disponible dentro de la cobertura funcional pues yo me voy a tools me voy a coverage report y vemos un fichero HTML que me genera automáticamente y me da un resumen pues usted ha cubierto de todas esas situaciones un 78% con respecto a las secciones vemos que no ha habido ningún fallo con respecto a los cover groups que yo he colocado vemos la media total también veo en cobertura de código qué es lo que está más flojo y si mi intención es mejorar esta situación pues evidentemente puedo continuar la simulación. Lo único que quedaría comentar llegado a este punto es que además de ver este resumen yo me puedo adentrar dentro de los diferentes links que son en definitiva elementos jerárquicos y ver en particular aquello que considere que me interesa observar para ver pues qué caso no ha sido cubierto y que determina pues por ejemplo que aquí no hayamos llegado por ejemplo a 100% entonces podría verlo con detalle. Es una herramienta muy completa pero también requiere su tiempo de entender todas sus posibilidades. Que yo quiero avanzar en la simulación pues vuelvo a lanzar y podría ver la nueva situación y con esto pues termino lo necesario desde el punto de vista de elementos de cobertura funcional con cuesta sí. de